Esta noche Vamos hacia Benilde Lo mismito que le hizo a sus difuntos maridos Tiene algo raro en los ojos Mira raro, yo se lo veo, padre Pero de que forma raro No se, un desespero, una rabia, una tristeza Y yo tengo miedo, padre, que eso se pueda convertir en maldad Y yo no se que pueda hacer ese muchacho La viuda millonaria Esta noche a las 8 ¡Te ves! ¡Sonríe contigo!